favor nos grave, para enlazarnos ahora con nuestra queridísima Alina Duarte, que creo que también andas por algún sitio en la Unión Americana, tú estás en Tucson, ¿no? Mi querida Alina, ¿cómo estás? Bienvenida. Así es, pues bien, querido Poño, saludos a Vicente, pues dos cosas, así es, me encuentro aquí en Arizona, venimos aquí a este encuentro, la organización Mi Gente, hicieron un Instituto de Formación Política y vinimos aquí a colaborar desde la experiencia, desde el trabajo del Instituto de Formación Política, pero también pues a compartir un poco de saberes, y bueno, decirte también aquí sorpresa que todo se alineó, los astros se alinearon, yo tenía pensado quedarme aquí, todavía un día más, sin embargo, bueno, ahora resulta que en breve, bueno, en un par de horas estaré subiéndome al avión para alcanzarlos en Los Ángeles, así que pues nos vamos a ver, nos vamos a ver por la noche, seguramente por allá, vamos también pues a fortalecer también muchos de los compañeros, compañeras, nos han pedido que también fortalezcamos toda esta parte de la formación política en Estados Unidos, así que vamos a aprovechar que muchos han decidido acudir desde otros estados también para escucharles, para compartir también estos saberes, así que bueno, en aras de fortalecer esos lazos formativos, pues esta tarde viajo también allá a Los Ángeles, así que ya los voy a alcanzar. Esto es fantástico, déjame agregar a la conversación, a Vicente, adelante. Noticia de última hora, no serán cervezas, serán mezcales, ay Diosito de mi vida y de mi amor. Y ya vi que sí traes con qué invitarlos, Vicente, ya vi que traes con qué invitarlos. Oye, oye, a ver, este, déjame, déjame decir que nos encantará encontrarnos, pero es gracias al apoyo de la gente, gracias al respaldo que le dan a lo que hacemos, a las coberturas, al respaldo económico que envían, que esto puede ser posible y ni mandado a ser ni planeado, mi querida Alina, qué bueno que nos va a tocar saludarnos acá en Los Ángeles, California, en este encuentro que yo sí creo va a ser histórico con la doctora Claudia Sheinbaum. Y si me permiten, Toño y Alina, los dejo por el momento para prepararme para esta transmisión especial que vamos a hacer en unos quince minutos, y ya los dejo platicar a ustedes, y estamos al pendiente, Alina, Toño. Claro que sí, Vicente, aquí nos quedamos y nos vemos al rato, los tres, al rato. Claro que sí. A los tres. Bueno, pues nos quedamos, Alina, y estamos en estos momentos en distintos puntos de la Unión Americana, y como bien mencionas, más que preparados para poder atender a la comunidad, que eso es lo más importante, el clamor, que se escuchen, que sepan que ahí estamos los que verdaderamente buscamos llevarles ese periodismo militante, periodismo independiente. ¿Por qué no comenzamos con una de las últimas determinaciones? Y le pido al equipo que por favor nos grave, ¿qué te parece que platicamos de volada de este proyecto que canceló el INE sobre la paridad de género en la candidatura a las gubernaturas? ¿Tú qué opinas de esto? El Instituto Nacional Electoral pues se dio a cancelar esta circunstancia que es hasta cierto punto muy nueva, muy propositiva para algunos, muy progresista para algunos y para algunas. Reporta Fabiola Martínez para el periódico La Jornada que por una confusión en el método de votación el Consejo General del Instituto Nacional Electoral rechazó el proyecto de acuerdo que ordenaba a los partidos postular cinco mujeres y cuatro hombres en las gubernaturas a disputarse el año próximo. ¿Qué opinas de esto? Mira, yo creo que, bueno, hay que ponerlo en contexto, ¿no? Estamos en un país en donde poco a poco se han ido conquistando los derechos de las mujeres, primero el derecho al voto que recientemente también se cumplía el aniversario en que se permitió la votación a las mujeres y después también la participación de la vida pública. Hemos visto como nunca un montón de gobernadoras, no es casualidad que también esta lucha del feminismo combativo de izquierda, pues haya llevado también a que hoy incluso sobre la palestra sean dos mujeres, más allá de que Xochitl Gálvez no representa ese movimiento feminista, no representa los derechos de las mujeres. Es verdad que también ha sido una consigna internacional que ha empujado a llevar a cada vez más mujeres a ser no solamente parte de los debates, parte de los procesos políticos, sino incluso también a representarlos, ¿no? Hemos visto durante los últimos años a muchas presidentas, insisto, no todas de izquierda, no todas progresistas, incluso algunas también primeras ministras como la de Italia, pues es sumamente de corte fascista, pero bueno, ahora son, digamos, no hay que dejarlo en que solo sean mujeres porque sí, sino que tienen que ser mujeres de izquierda, y hemos visto que hoy, por ejemplo, está el caso de la presidenta en Honduras, Mara Castro, en su momento estuvo Dilma Rousseff, incluso Michelle Bachelet, que también fue un corte centro totalmente, ¿no? Y ahora vemos que en México, pues el tema es Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez, e incluso Beatriz Paredes, que estaba por ahí, etcétera, etcétera. Yo la verdad es que dejarle estas políticas al Instituto Nacional Electoral me parece que todavía es porque no hemos presionado lo suficiente, ¿no? El movimiento feminista, o no se ha terminado de entender el movimiento feminista como para que tenga que ser una parte de una decisión pública. Yo aspiraría a que no tengamos que poner cifras porque es natural la participación equitativa entre hombres y mujeres, lamentablemente eso todavía no ocurre. En la medida en que los espacios de toma de decisión son cada vez más importantes, por así decirlo, de más alto nivel, se va reduciendo la participación de las mujeres. Es inédito lo que hoy hemos visto, paridad de género en el gabinete, muchas secretarias de Estado, gobernadoras, no se diga, en la Cámara de Representantes, en la Cámara de Diputados, en el Senado, muchas mujeres que hoy aspiran también a representar las gubernaturas. Sin embargo, bueno, también es evidente que todavía no estamos ahí, que la mayoría son hombres y ojalá que no tuviera que interceder el INE para esta participación de mujeres. Ya en los estatutos de Morena entiendo que también ya está garantizada la paridad de género, así que, bueno, corresponderá también al partido tomar esas decisiones y también corresponderá a los simpatizantes, a las simpatizantes, militantes del partido empujar para que esto cada vez sea una mayor realidad, ¿no? La participación plena de las mujeres, este, en la vida pública del país. Alina, qué bueno que lo mencionas, yo estoy completamente de acuerdo contigo, deja tú de izquierda, hay que, que tienen que ser progresistas, ¿no? No, no, estás completamente en lo correcto, por supuesto que debe haber una paridad, en mi opinión debería ser ya una dominancia absoluta de las mujeres en la política, en puestos de poder, en definitiva, pero tienes toda la razón, no, no, no solo tienen que ser mujeres, tienen que ser mujeres del progreso, no, no pueden, no podemos tener a las Meloni, a las Marine Le Pen, haciendo desfiguros aquí y allá, tienen que ser personas que estén comprometidas con la gente, con servir al pueblo, no con intereses, verdaderamente son, pues, ajenos a la, a, a, al mundo. Eso, no sé si estamos, le pido al equipo que nos, bueno, no sé si, si ya nos empezó a grabar con esto, desde que empecé a plantear esto, porque, o no, o que nos grabe, porque fíjate que precisamente una mujer en Guatemala es de las más acérrimas rivales, más acérrimas críticas, yo diría hasta, hasta, hasta enemiga del electo presidente Bernardo Arevalo, reporta a la agencia Reuters que está a la fiscal general de Guatemala, ya elaboró una compleja estrategia para debilitar su mandato e impedir que en todo caso tome posesión, no solamente él, Yamatei, también ha estado muy, muy pendiente de evitar que un presidente de izquierda llegue al poder, esto, esto nunca ha pasado, por cierto, en Guatemala, para que usted sepa, cuando ha pasado, cuando ha llegado un presidente de izquierda a Guatemala, han habido golpes de Estado, así de sencillo, gruesísimos, han habido guerras civiles, terribles, y hoy, pues, vemos cómo es que están, una vez más, querida Lina, querido público consentidor, intentando utilizar al poder judicial los fachos para, pues, contrarrestar el planteamiento y la decisión del pueblo, ¿qué opinas de esto, de la fiscal general Consuelo Porras, ahí en Guatemala? Pues, mira, a mí son varias cosas las que hay que poner sobre la mesa, una, que esto se ha venido repitiendo sistemáticamente durante al menos dos décadas, incluso, vuelvo a insistir, quien puso el ejemplo fue la derecha mexicana, específicamente el gobierno de Vicente Fox, en cómo utilizar herramientas jurídicas y mediáticas para impulsar en ese momento el intento, bueno, el desafuero del entonces jefe de gobierno, el presidente López Obrador, y después eso se fue replicando e incluso perfeccionando dentro de la región, y hemos visto este tipo de golpes que se llaman blandos, pero que en realidad siguen siendo totalmente duros contra la población y ha costado muertes también. Y ahora lo que estamos viendo, que en esta, en este perfeccionamiento, el llamado Loford, de esta guerra jurídica, es que incluso ni siquiera los dejan llegar a la presidencia, eso ocurrió también con Pedro Castillo, fueron varias semanas de estar disfrutando las elecciones contra Keiko Fujimori, se recorrió la toma de posesión porque el poder, el tribunal electoral no lograba darle la victoria, se hacía recuentos, hubo presiones, y al final, pues, fue la presión popular que pidió que se respetaran los resultados, los que permitieron en su momento a Pedro Castillo, pues, estar, ¿no?, en el gobierno, aunque el asedio fue tremendo durante mucho tiempo, al tal grado de que al año, pues, lo destituyeron también bajo, después de este asedio jurídico, mediático, electoral, etcétera, etcétera. Y ahora se vuelve a replicar en otras latitudes, en este caso, en Guatemala, con Bernardo Arevalo, el movimiento Semilla, que, pues, está siendo asediado por los tribunales, por el poder judicial, e insisto, ahora ni siquiera los dejan llegar. Lo interesante aquí es que quien está encabezando estas movilizaciones son los pueblos indígenas, y eso hay que tenerlo muy claro, porque ni siquiera es como que en el programa de gobierno se hubiese contemplado, pues, una propuesta de avanzada en términos socialistas, plurinacionales, y ahora son esos pueblos los que están defendiendo, pues, la democracia y tratando de avanzar en la construcción del poder popular. Así que, pues, más bien esto es nuevamente un mensaje para tratar de entender que las derechas no trabajan solas, se siguen inspirando entre sí, para tener todo este tipo de estrategias de asedio a todo movimiento y gobierno que se asuma, así sea medianamente progresista, así sea socialista, etcétera, etcétera, la maquinaria ya está echada a andar. Entonces, en México también, no solamente hay que voltear hacia el sur, sino además mirarnos el ombligo, porque este tipo de cosas ya están ocurriendo, están ocurriendo en el momento en que le niegan al presidente López Obrador tener su mañanera, en el momento en que le niegan a Claudia Sheinbaum tener eventos públicos abiertos con su militancia, convencer a la población, porque es claro que Xochitl Galvez está haciendo exactamente lo mismo, y ahí no hay sanciones, ahí no hay estas medidas. Entonces, también es hasta qué punto vamos a permitir eso, hasta qué punto vamos a ceder a las condiciones que se imponen al movimiento de regeneración nacional, ni más bien es un llamado a activar el movimiento social, que naturalmente, como en cualquier otro proceso progresista, los grandes liderazgos campesinos, sindicales, estudiantiles, de izquierda, etcétera, etcétera, forman parte del gobierno una vez que llegan al gobierno, ¿no? Que no al poder. Entonces, cuando llegan al gobierno, pues es natural que se abandonen las calles, las movilizaciones, pero esto nos anuncia que aún estando la cuarta transformación en el gobierno bajo liderazgo del presidente López Obrador, sin duda va a ser necesario y es urgente activar ese movimiento en las calles y en todos los lados. Sí, yo insisto, miren, no se trata de un movimiento de izquierda meramente, creo que es el renacimiento del mundo, es un momento muy complejo al que nos enfrentamos justo ahora, yo creo que si es un partagües, es como hablar del renacimiento, como hablar de la ilustración, si es un antes y un después, este momento en el que nos encontramos, en el que si nos descuidamos, podemos permitir que continúe el oscurantismo que representa la ultraderecha, la extrema derecha en el mundo, no podemos dar marcha atrás en esta búsqueda por el enaltecimiento de la humanidad, y bueno, pues querida Lina, me va a dar mucho, mucho gusto poder verte al ratito ahí en Los Ángeles para continuar con esto, una vez más, los tres caballeros y damas se unen en esta transmisión, vamos a hacer una transmisión una vez más histórica, los tres, me va a dar mucho gusto compartir micrófonos contigo en un ratito más, ¿por qué no nos compartes tú tus redes sociales ahora para que la gente se ponga en contacto contigo? Y ya insisto, nos vemos ahí, nos vemos ahí en la ciudad del pecado, para muchos de la ciudad del pecado, en este, en un ratito más. Claro que sí, querido Toño, pues nos vemos al rato en Los Ángeles, de hecho estoy así de absolutamente rápido, hoy estoy insisto aquí en Tucson y vamos para Los Ángeles, y el domingo también va a estar en la Ciudad de México, así que vamos de verdad, es súper rápido, espero ver a mucha gente, a mucha de la audiencia que está aquí, sobre todo también a quien esté interesada, pues en los cursos de formación política, también para seguir en contacto, formándonos, organizándonos, y pues mientras me encuentran en mis redes sociales, en X, en Alina Duarte, guión bajo, en Instagram y en threads, guión bajo Alina Duarte, al revés, en mi página de Facebook, en mi canal, pero también les pedimos que se sumen a de raíz guión bajo medio a nuestro canal de YouTube, donde seguramente ahí estaremos subiendo algunos videos, entrevistas que logramos hacer también ahí en Los Ángeles, y pues bueno, Toñito, nos vemos más tarde, y también querido Vicente, pues por allá nos vemos en Los Ángeles en un par de horas. Aquí estaremos todos juntos, muy pronto a hacer ese triángulo de Kansas City, Tucson, Los Ángeles, vamos todos para allá, tiene nuestra correspondencia, periodista, militante, y por supuesto, la reina de Xochimilco, Alina Duarte, aquí en Xochimilco. Un abrazote, dueño. Un abrazote, un abrazote, vamos, vamos rápido, mire, antes de cualquier cosa, doña Ceci, le va a poner ya en en nuestro chat, una vez más, el vínculo para la transmisión especial que tendremos ya en cuestión de minutos.